...contactar a esta hora con Tiffany Tipiani, que se encuentra desde hace rato ya en la morgue, en la dirinquiris, donde nos va a dar mayor información de lo que venimos contándoles desde temprano, la historia de Sheila Condor. Ella se encuentra ya con la mamá de Sheila a esta hora del día, Tiffany. Se ha escapado, quizás de repente ahí no más lo hubieran agarrado. Así es. Compañeras, ¿qué tal? Buenos días. Me encuentro con Elsa Torres, la mamá de Sheila Condor. Pero justamente ustedes ya lo habían anunciado. Señora, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en vivo para Buenos Días Perú. Usted al momento ha llegado a la sede de la dirinquiris. ¿Citada para qué? ¿Con qué finalidad? Para poder declarar acá sobre de mi hija. No le han dado más detalles. La policía no le ha dado más detalles con respecto a cómo su hija llegó hasta este departamento, quiénes han sido las personas detenidas en este momento. Ahorita, este, los que están detenidos, ahorita yo no sé lo que están sabiendo. Es este, acá mi abogado está llevando todos mis casos. Y él es lo que está haciendo todo. Porque yo hasta el momento yo me siento, no sé, no tengo palabras ya para hablar, porque yo perdí una hija. Es que a mi hija ya nadie me va a devolver. Nadie me va a... Me siento sola, me he quedado sola. Y eso es lo que me duele bastante. Sí. A mí una hija le he perdido, que yo le quería bastante, que yo le he dado todo por ella. Ella ha hecho cosas por ella, muchas cosas. Y tenía planes para salir, viajar. Eso es lo que a mí me duele bastante. Yo pido justicia. Lo que yo pido, justicia para ese señor. Ese señor no merece cadena perpetua para ese señor, lo que le ha hecho a mi hija. Mi hija no merecía morir en esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Tanto desgracias hay aquí. ¿Por qué? Justicia. Sobre este policía, usted también comentaba de que no le recibieron la denuncia en la comisaría. No, la denuncia, cuando yo quise hacer acá en la comisaría de Santa Luz Mila, me dijeron no podía denunciarle porque no tengo... Así, teniendo pruebas, ¿ah? Teniendo pruebas, no me han... ¿Tienen los chats? Sí, los chats. Yo tenía, mi hija, ¿dónde ha llegado? ¿Cómo ha llegado a ese sitio? Todo. Yo tenía, así no me han recibido, así no me han aceptado. No me han ayudado. Llorando, pero me dijeron que este... Porque mi hija tenía, yo sé, ella es mayor de edad, este... ¿Se habrá ido por ahí con su enamorado? Ya volverá mañana, pasar mañana, volverá. Y si vuelve mañana, te van a este... Te puede denunciar por calumbia, me dijeron así. ¿Ah, qué advertió? Eso me dijeron, este, la policía Carrera. Y a él yo rogando, llorando. Entonces, inclusive me dicen, ah, este, no lloras, tu hija ya va a aparecer. Tu hija ya va a aparecer, me dijeron. No lloras. Son cuantos días, mi hija ya no aparecía. Entonces, yo me preocupaba, por eso yo me sentía. ¿Usted apuntó al menos el apellido de qué agente policía le dijo eso? Carrera, su oficial Carrera. Ajá. O sea, el que no movió un dedo para buscar a... No, el que encima elucubró sobre la desaparición. Yo quería sentar la denuncia contra el señor, ese desgraciado que le mató a mi hijo, porque yo tenía todo, un nombre completo, todo. Él me dijo, no, me podría calumbiar, me dijo. O sea, mañana, pasado mañana aparece tu hija y te puede calumbiar, te puede decir por calumbia, este, te puede denunciar, me dijo así. A Claudia, Pamela, las escucha. De verdad que uno escucha esta historia y hay varias cosas mal, ¿no? No solo la, el sentido de urgencia frente a la desaparición de una mujer, sino que empezar elucubrar y faltar el respeto sobre la posible causa de desaparición. ¿Qué le importa al policía? Cualquier cosa que no... Exacto. Es que además uno no sabe. Cuando una persona desaparece uno no sabe qué es lo que ha pasado. Bendito sea si simplemente se escapó por allí y regresó a los días. Bendito sea. Pero uno no lo sabe hasta que la persona no aparece. Y en este caso Sheila lamentablemente apareció muerta. Y la policía no hizo nada, no movió un solo dedo para buscarlo. Eso es lo que indigna, porque esta situación se repite una y otra y otra vez. Las mujeres desaparecen, la policía no hace nada, piensa cualquier cosa y cuando aparecen ya es muy tarde, ya pasó la desgracia. Ahora, señora, ustedes como familia hicieron lo que la policía debió hacer desde el primer momento. ¿Qué más saben de este hombre, que ahora mismo está desaparecido? ¿Qué otro dato le han dado ustedes a la policía? No le escuché. Puede repetir, puede repetir, por favor. Sí, señora, que ustedes están... Ustedes, a través de familiares y amigos han podido, ¿verdad?, hacer trabajo de investigación. ¿Qué más? Porque este hombre, ahora mismo el que ustedes señalan, Darwin, está desaparecido, está no habido. ¿Qué más sabemos de él? Lo que conocemos es su antecedente, ¿verdad?, con denuncias también graves alrededor de él. Bien, mientras mejoramos su retorno, lo poco que puede entender, señora, es que sí, ¿qué sabe usted sobre el detenido, sobre este agente policial? ¿Ustedes sabían sobre los antecedentes? ¿Quién le dio la información? De sobre los antecedentes que tenía, este, por él, este, en el chat y todito, este, o sea, le he dado lo que yo tenía en los chats que conversaba con mi hija, este, yo le di, este, a la policía, y la policía, este, me hace caso de informaciones, me ha dicho que él tenía, este, antecedentes por violación. Sí, así me dijo. ¿Usted no se, o sea, no, usted no se explica cómo un agente policial, ¿no?, ha sido, digamos, ya denunciado por violación y sigue? Eso es lo que yo me indigno, ¿no? Él mira tranquilo, a seguir trabajando, teniendo una denuncia ya, ¿no?, ¿por qué, por qué le han permitido que siga trabajando ese señor? Ese señor ya no había, no merecía trabajar, porque ya tenían denuncia. ¿El Ministerio del Interior se ha comunicado con usted, o tal vez el Ministerio de la Mujer? El Ministerio de la Mujer sí se ha comunicado conmigo, sí. Mientras tanto, ¿el Ministerio del Interior no se ha pronunciado para nada? No, no, no. ¿Nadie? No, no me dijo nada, quizás de repente con mi hermana, pero conmigo no, no sé. Tiffany. Sí, compañeras. No sé si ya nos escuchas mejor, o en todo caso puedas trasladarle la pregunta a la señora Elsa. O sea, ella ya estuvo también en la morgue, los especialistas de medicina legal le han dicho cuánto tiempo más tardarían para poder entregarle los restos de su hija, porque entendemos que el contexto en el que ha sido encontrada es muy difícil, muy complejo, y hacer todas las labores de exámenes que se necesitan seguramente va a tomar su tiempo. El Ministerio de la Mujer está seguramente va a tomar su tiempo. Este, ahorita es lo que está llevando mi casa es el abogado, él es lo que me va a decir ya, porque para hoy día es que no se iba a entregar a mi hija, ¿no? ¿Hoy día sí le entregar? No sé todavía, pero no estamos seguros, pero para hoy día me dijeron. Pero se la llevan para Tarma, ¿verdad? Sí, no sé todavía la hora, ni qué hora, pero para hoy día sí, no sea noche. Sí, me voy a llevar para Tarma, para allá me voy a llevar. ¿Hoy día? Sí, hoy día me entregar, me llevo para Tarma. Gracias, señora Elsa. Sí, él ha vivido acá ya años, ha vivido acá en Libra. Él ha vivido, ha hecho su segunda, yo le traje a ella desde tercera o secundaria. Tercero o secundaria, ha terminado secundaria, aquí ya está. Y ha estudiado su carrera, terminó, de ahí estaba trabajando, y ahí nomás con mi hermana empezó a trabajar en su restaurante de cajera. Bien, bien, señora, muchísimas gracias, compañeras. Señora Elsa, un abrazo para usted, fuerza y el compromiso de nosotros también de seguir ayudando en este caso, ¿no? Y no puede quedar así, este comandante o suboficial que ha sido nombrado aquí, Carreras, que no quiso sentar la denuncia, también tiene que ser sancionado, porque si no nos la vamos a pasar así, contando las mismas historias, la constante de siempre, y nadie hace nada. Gracias, Tiffany.